5, 4, 3, 2, 1 DJ He sentido tantas cosas Pero no las he cumplido Esta vez se te fue la mano A cualquiera se le va a caer Sin, sin, sin frontera Salsa Sin frontera Quiero decirle cosas Me fascina usted señora Si me permite Y me perdonan El malo soy yo Ajá El malo soy yo El malo soy yo Ahora me llama El malo soy yo Murata El malo soy yo Si te hago todo lo que tengo y más Que más tú quieres de mí Voy a tener que hablar con tu mamá Pa' que él te enseñe Que la vida no es así El malo soy yo Soy yo El malo soy yo Tú me llamas El malo soy yo Murata Mira El malo soy yo Sé que es fácil para ti Comentar de mi persona Que si malo Es indisciplinado Ya está bueno Tus mentiras no impresionan El malo soy yo Si malo soy yo Que malo soy yo Qué malo de qué Qué malo soy yo Murata El malo soy yo El malo soy yo El malo soy yo Qué mal me da Qué mal me da Si tú llegaste Si te vas Así es tu amor De medio tiempo Hoy nada No hay nada Solo en realidad Solo en las horas Nada más Así es tu amor De medio tiempo Hoy en vez No le peguen a la negra Hoy en vez No, 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 no No le peguen a la negra Esa negra se me respeta No le peguen a la negra Y en el puño y bofetá a mi prieta No le peguen a la negra Pa' que el alma, pa' que el alma, pa' que el alma se le revela No le peguen a la negra En la calle de Cartagena No le peguen a la negra Eu eres tus sueños Eres tú Eres tú para mi bebé Busco el anhelo y no puedo encontrarte Tu sueño Tú mi amor Eres tú para mi bebé Y en mi fantasía yo te pude ayudar Eclucido Eres tú para mí, mi sueño Eres tú para mí, mi sueño Mi sueño Eres tú para mí, mi sueño Eres tú para mí, mi sueño Mi sueño ¡Alza! Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos, todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? Te he cometido tantas cosas Pero no las he cumplido Esta vez se me fue la mano A cualquiera se le va mi amigo Una escenita de celo Yo no le volveré a hacer Porque tienes un tumbado Y mi amor yo le daré Te he protegido tantas cosas Pero no las he cumplido Esta vez se me fue la mano A cualquiera se le va mi amigo A cualquiera se le va mi amigo Toma, carmona, qué sabor Uno Pan es lo tocó Otro Toledón también cantó Ahora Alegró para el gusto En África el sabor Océanea lo bailó Hasta América llegó La cumbia alborró la salsa Nosotros con el sabor La cumbia alborró la gaita Colombia con su foco ¡Eclusivo!